Hola yo soy Alexa, yo soy Kenia, hola yo soy Ruby, les presentamos el lugar de las burbujas del arco iris. La que más me gustó fue las burbujas del arco iris. A mi lo que más me gustó hacer las burbujas. A mi lo más que me gustó es hacer las burbujas grandes. ¿Qué portamos para la Roda Noticias? Les exigimos que vengan aquí porque está bien bonito. Bye.